hola amigos de youtube en esta ocasión os traigo un unboxing de este multímetro digital de la marca kaiweb y un soldador de también de la misma marca ahora vamos a abrir y vamos a ir viendo las características y cómo funcionan ambos vamos a empezar con el multímetro he estado viendo varios y el que me ha dado pinta tenía de calidad-precio era este y vamos a ir abriéndolo para que veáis que trae bien aquí montado en una cajita y aquí tenéis un libro de instrucciones de todas las funciones que tiene básicamente un poquito vamos a ver que contiene la cajita dura se ve fuerte y sería esto vamos a sacarlo como veis el compacto para su móvil tiene las conexiones y esto es una funda que trae exterior que de hecho tenéis que cambiarlo con las pilas por ejemplo ya la tiene puesta que se abriría por aquí así para insertar en las pilas que por cierto trae pilas y se le quita este tornillito de aquí saca esta tapadera para poner las tres pilas que lleva vale vamos a cerrarlo porque este ya la tiene puesta vale este queda bastante bien protegido vale que más contiene aquí dentro contiene unos cables y dos paquetitos de pilas vale y una sonda de temperatura para medir temperatura las pilas yo no he utilizado las que trae le he puesto una de buena calidad porque esas tampoco se bueno y le he puesto unas que duren bastante el botón de encendido lo tenemos aquí aquí encima vale y tiene rango automático true rms supuestamente trae los portajes bien medios trae una pinza bastante buena si queréis utilizar la punta larga o tener más que la punta y pasa más y aquí viene con unas taponcitas que hay que quitarle para usarla vamos a conectar el cable negativo que iría aquí en el com y esta iría conectada aquí ya he reconocido donde lo ponemos o por ejemplo si vamos a utilizarlo para otra función cuanto nosotros le damos aquí a lo que vamos a hacer con él os marca donde tenéis que colocarla las puntas vale me estoy diciendo que para medir aquí lo coloque aquí tiene otro rango por lo cual detecta automáticamente lo que estamos leyendo con él y tiene bastantes cosillas inútiles tanto como el tema de continuidad y todo con otro rango vale tiene también otra opción aquí que es de linterna que la apretamos aquí y como veis tiene una luz para alumbrar lo que estoy diciendo aquí no se ve ahora mismo porque tenemos buena iluminación pero la interna es muy fuerte no tiene mucha luna no deberían de mejorarlo pero bueno para salir del espacio como veis aquí tiene todo este tipo de mediciones vale y después tiene una función interesante que es la NCV Live que si nos vamos por aquí y cambiamos a rango en forma manual tenemos aquí un sensor que no hace falta tener las pinzas puestas y nos detectaría donde hay tensión en un enchufe o un puerto te voy a poner te voy a poner un cable que tengo por aquí que tiene corriente este tiene esta es una bombilla que yo utilizo para de seguridad para los cortocircuitos te voy a conectar el cable que si si este está puesto te quito este a ver he quitado el cable a este de aquí vale ahí vamos a rimar el cable con tensión y aquí vamos a desactivar la máquina será un momento que lo voy a cambiar la cámara que se vea bien venga pasamos por aquí veis el sensual está aquí donde está que lo veamos aquí encima se ve a bien aquí ahí está marcando que tensión no te marca cual pero si te marca que tiene tensión vale este es un cable hay que acordarlo ahí lo vamos a enseñar un cable que él te alimenta la luz que no está dando para grabar el vídeo la que yo tengo aquí para trabajar si lo arreglamos a un teléfono te va a detectar la tensión dirá que la línea está comunicando nos acercamos por aquí también marca que hay apaloto con tensión y después aquí nos está marcando y también tenemos tensión veis lo retiramos no está marcando ya nada nos acercamos atención y está marcando una función bastante útil para antes empezar a trabajar con voltaje alto como de las casas antes de manipular sabéis que tenéis la tensión y nos podemos asegurar y por lo después tiene los rangos que esto ya tendríamos en una cosa más larga explicar lo que es la función si pero aquí tenemos voltaje resistencia lo voy a poner aquí a ver es que se ve la luz de arriba vale ahora voltaje aquí tendría voltaje corriente alterna corriente continua aquí tendría resistencia aquí tendría continuidad con esto podríamos medir semiconductores que hay entre los diodos transistores por ejemplo condensadores aquí tenemos voltios milivoltios menos dicho aquí tendríamos frecuencia por aquí tendríamos temperatura ncv que es lo que hemos está hablando y aquí tendríamos intensidad que puede ser alterna o continua si vemos aquí el simbolito que tiene una onda sinusoidal y una continua miliamperios y amperios o sea que el montímetro está bastante completo ¿no? si viene muy muy completito muy bien de tamaño no pesa mucho yo tengo otro y la batería le dura una barbaridad dura mucho así que relación calidad-precio el Kaiweb KM601 es una buena acción tú tienes un móvil para comparar por ejemplo un móvil no sé de cuántas pulgadas el tuyo este es un Xiaomi Note 9 Note 9 Xiaomi Note 9 vale para que de ahí creo que se han enfocado en el diseño en ponerlo un estilo de móvil un más ancho pero que bueno yo lo utilizo ya en comparación con un polímetro profesional con las mismas características podemos comparar varía muchísimo en tamaño en peso y este para llevarlo en el bolso de herramientas muy bueno yo lo utilizo y va bastante bien después lo he dicho trae aquí una sonda de temperatura que ya pondríamos aquí en la escala de temperatura y apoyaríamos para medir básicamente temperatura y después ya poco más tiene función que lo indica dónde tenéis que conectar y las cuatro cosillas más las pinzas se venden las pinzas siempre las puntas se venden de buena calidad se venden en plástico fuerte robusto vale pone que aguanta hasta 10 amperios máximo pues es algo normal este tipo de equipo sí y el que yo te he dicho que yo lo utilizo que tengo uno igual las mediciones son son buenas son bastante exactas la he comprobado si queréis ver un vídeo de una explicación más extensa del funcionamiento y funcionalidades os vais al canal de Coertrum en YouTube que ahora os dejaré un enlace en la descripción y ahí que es el hombre que está ahora mismo grabando que es Francisco Luna de Coertrum y tenéis una explicación más extensa de cada función del equipo vale así que si queréis ver cómo funciona al completo pasadse por el canal de Coertrum vale y ya que lo tienes yo le voy a una pega una cosa que creo que bueno dos en concreto que pueden mejorarlo tú cuál que crees que sería uno de ellos es la luz la luz vale la linterna bueno ahí se puede salir del paso la linterna para encenderla tiene que estar el multímetro encendido o sea que no puedo utilizarlo sin que esté encendido otra cosita por ejemplo la entrada de la de la zona está bien aquí pero a veces llega a ser molesto depende de la zona que esté trabajando si estuviesen aquí no teníamos el problema y otro que es muy importante para lo de la marca KaiWish que seguro que vais a ver el vídeo es que no sería mal una de dos o le damos la opción ponerle una pata aquí un soporte para que quede siempre un poco aquí inclinado para que si estamos trabajando en laboratorio podamos poner el multímetro aquí si lo ponemos aquí aquí tenemos uno para poder hacer esto vale no tiene eso pues mira podríais ponerle aquí un imán que creo que este lo lleva mira aquí lleva un imán esto es muy práctico sobre todo cuando estáis trabajando en el electrodoméstico porque llega una lavadora que es metálica pegáis el multímetro y podéis hacer las medidas por lo tanto los de la marca KaiWish creo que ahí ya bueno los puntos a mejorar esos puntitos podré ir mejorando venga continúa tú que el vídeo eres tú aquí el que está dando explicaciones bueno tiene un taller muy chulo muy completito este este taller ahora mismo bueno lo tiene un poco desordenado no pero bueno pero es que es normal la electrónica a veces es complicado pero el que repara la termomía es aquí el que repara la termomía soy yo que tengo aquí reparando la pantalla venga vamos al multímetro también reparamos o mejor dicho se reparan equipos de automoción como los programadores de VDI centralitas de motor pero vamos vamos a ver y eso ya lo veréis en los próximos vídeos vale y para reparar se puede utilizar este multímetro perfectamente para medir diodos para medir diodos todo lo que hay en la cabeza resistencia continuidad buscar tensión continua alterna tienen mucha mucha posibilidad y a un precio bastante económico creo que ronda los 50 euros depende de donde lo compre que de hecho vamos a dejar un enlace con un buen descuento si vais directamente a la página oficial de Kaiwe o Amazon con nuestro enlace vale vais a tener creo que era un 15% de descuento bien bien bueno viene bien al comprarlo vale así que os dejaremos en el enlace de la descripción del vídeo dejaremos los enlaces de compra bueno vamos a terminar con este y ahora vamos a enseñar un soldador muy económico de la marca Kaiwe vamos a guardar multímetro otra cosa que me olvido así esta función el apagado automático tomando todo el ruido de que se apague solo vamos a ponerlo por aquí y vamos a ver que trae este soldador no vamos a pensar que es un JCB con un JBC como este es una reliquia lo que yo tengo aquí una estación JBC es una reliquia de calidad buenísimo y esto es un soldador estándar de lo que se puede encontrar si más económico para pequeños trabajos tampoco es como aquella que tengo allí que a veces la tengo 10 horas sin parar no y tiene como 30 años pero bueno venga vamos a lo que vamos soldador un soldador para los que estáis empezando ahora mismo en el mundo de las soldadoritas yo creo que puede tener buena pinta así que ahora lo vamos a probar tiene tiene un cable de una distancia un poquito larguita para ver que se ha visto vale está bien está bien tiene un buen cable se agradece un metro o metro y medio no tiene metro y pico un metro y pico sí porque desde tu mano hasta la otra parte un metro tiene botón de encendido y apagado vale y tiene que una ruletita para llegar a los grados que el máximo que pone son 480 grados vale después el paquete lo incluye también para limpiar las puntas vale que muy poquito trae dentro de esto nos incluye un fuego de puntas fuego de puntas nos incluye un desordador el típico desordador manual la bombita para absorber este muy fácil respetad una vez que tenemos la soldadura ahora lo vamos a probar ahora lo vamos a ver ahora está aquí este un poquito de extraño que no se agradece por lo menos tiene un poquito de extraño para empezar por si no tenéis vale una pinzita que esto es muy importante para manipular componentes vale y nos trae un bote bastante generoso de flux bien bien vale para un precio que ronda los 14 15 euros esto trae de todo bastante completito viene bastante completo trae un pequeño manual de instrucciones que esto ya ha sido comprado y alguno lo veis y poco más bueno tampoco es manual no creo que otra cosa que no mencionan en ningún sitio que trae este soldador es de núcleo cerámico y veo que no lo mencionan en ningún sitio lo tiene cuando lo abri y queda de núcleo cerámico cosa que hace que caliente muy rápido y también esto que lo has quitado me imagino que cuando esté caliente puedes directamente taparlo lo probamos lo probamos ahora cuando esté otros que yo tengo vienen con la funda de silicona de silicona sí pero ese tiene pinta también el material que estoy tocando bueno venga cosa de probarlo vamos a verlo desconectalo allí mismo hacia el enchufe desconectalo que haya por ahí que hay bastante aquí voy a ver si yo en el cable esto mismo ¿no? sí bueno ya lo tenemos con tensión ya lo tenemos con tensión ¿a cuánto grado lo ponemos? ¿sabes qué podríamos hacer? mira ya que tenemos multímetro cogemos multímetro lo ponemos en temperatura ponemos la zonda y medimos a ver cuánto alcanza la puta a ver qué temperatura está dando claro ya que estamos nos probamos vamos a ver qué tal a ver qué nos dice a ver si esto mide bien y eso llega a los grados que realmente dice que llega vamos a hacer esto abrimos para medir temperatura este aparato también me ayuda un poquito si no sabéis dónde tenéis que colocar las pinzas le decimos las pinzas no las borlas bueno borlas pinzas ya me lo decís aquí bueno le estoy diciendo aquí y ahora te lo indica el comb siempre el negro ¿vale? común y este lo vamos a conectar aquí unos pibes pues ya tendríamos la zonda conectada ¿a cuánto estamos? ahora mismo marca 19 grados 18 grados mira va subiendo se disparó que rápido ¿no? claro estoy más caliente que el palo un churrero 28 grados 29 quita quita venga pon el zórdalo ya está ¿cuánto lo tiene? estoy poniendo a 480 480 vamos a encenderlo y vamos a ver cuánto tarda en calentar que lo ponga ahí 400 480 30 35 40 45 50 60 70 ¿cuánto has dicho? 400 480 mucha tarda ¿no? menos vamos a ver 100 120 120 se va a tope 140 150 ¿te va a quemar? 170 80 ¿cómo se ve? yo voy a poner aquí es la primera vez que te enciende ¿la primera vez? vale o sea que no tiene rodaje hecho nada, no, no se ha usado nunca 250 ¿había hecho una paradita verdad? 200 ahí vuelvo a parar 200 está echando en la sonda yo creo que es la sonda está echando humo por detrás el saludo el saludo es normal 300 ahí se quedó parado tiene que llegar a 450 ¿no? 480 480 esto es mucho pero bueno si dice que da 480 vamos a medirlo 350 ahí 360 ahí se me ha soltado porque ya me estaba anotando claro te lo estaba diciendo que te quemas pero bueno ahora sube de momento ¡buff! ¿qué ha hecho ahora? 400 ponerlo en la punta en la punta exacta vale ¡coño! se me ha soltado 480 tiene que llegar 480 ¿llegará? 430 ahí se queda ahí se queda es que tiemblan mucho es que no me quiero que más 440 venga venga que llegamos tú buscan unas pinzas por aquí mientras te grabo porque le pone una pinza aquí en la punta y tú tienes que soltar 455 bueno 400 ay se me ha soltado chiquillo 470 bueno tenemos un margen pequeñito ¿eh? de rock 470 ponía 480 ¿no? pero bueno como es analógico tampoco es muy exacto no, no, no mira, mira que está ahí que estaba llegando 400 estamos en 478 ¿te he visto? 478 70 72 75 76 tiene que llegar a 480 78 480 llegó 480 ya, ya, ya ha llegado ya ya de ahí para arriba ya en 470 ya le costaba bueno bueno ¿qué puede decir entonces? que cumple un momento que estoy al otro lado ahora cumple, ¿no? cumple lo que pone cumple lo que pone más o menos en un margen razonable vale porque he visto otros que ponen 480 y si llegan a 300 es un milagro ¿eh? está bien aquí la uña negra voy a volver a explicar lo de los próximos vídeos que soy mecánico que no soy ni abogado ni médico ni cocinero mecánico bueno que me ha ido el móvil para allá un poco pues nada la parte de soldadura vamos a soldar que sería algo vas a soldar tú que tienes más práctica que yo yo no tengo el pulso muy bien vamos a probar el extraño ¿te trae? y no vamos a probar el extraño vamos a estar el extraño el extraño que dice ¿no lo ves? esto habría que echarle un poquito de agua ¿verdad? hombre ¿no lo encuentras? no pues venga toma coge otro coge mira es muy sencillo para el flux mira lo que va a hacer un bastoncillo bastoncito coge el alicate donde estaba donde estaba te lo he quitado todo alicate todo ahí debajo de la caja se le pega un corte cejado y ya se le va a aplicar el de flux vamos a sacar un poquito extraño mira en vez de utilizar como yo tengo aquella mojada aquella de aquí esta ahí cógela esa marilita esa es humedecida ¿verdad? bueno sí sí pues coge esa y ahí no tenemos que ir ahora este mismo está apagado que si tenemos donde ponerlo también ahí va voy a quitar mi móvil de aquí y se me vaya a quemar y ahora vamos a ver el flux que trae esto para ver qué tipo de flux es bueno no es bueno a ver qué trae a ver es durito un flux durito con con lo transparentito vale ¿lo has probado? ¿cómo está de sabor? no 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 está amargo venga vamos a ver el microscopio él está ahí y yo voy a aquí y ahí ahí está el carrito suyo y el circuito ¿dónde la vamos a poner? no sé que de montar aquí no no ahí tiene ¿eh? a ver quiero este 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 smd es muy bien vamos a quitar un poquito de aire me está grabando por este lado vamos a ver francisco contigo venga venga me estoy notando aquí apretujado sin sitio para trabajar vamos a ver vamos a ver este microscopio también lo tenéis en otro vídeo ¿vale? por si lo queréis alguno adquirís ahí en este componente vamos a aplicarle aquí el flux un poquito un poquito si esto es para siete piezas pero vamos te estaba diciendo un poquito la enterrada en flux pero bueno tampoco tampoco la punta ¿por dónde te grabo? ¿por el microscopio? o abajo directamente por el microscopio a ver pero te voy a currar un poquito la punta y decir un poquito extraño uy como funde ¿eh? ¿qué lo llamo? ¿qué no lo he grabado? como funde bien bien por lo menos humo hecha sí vale venga a microscopio bueno vamos un poquito extraño realmente mejor voy a dejar aquí y le añadí un poquito vale le tengo ahora microscopio bueno en teoría los componentes SMD previamente se tienen que calentar un poquito una temperatura baja para que no tengan ese choque térmico pero bueno está haciendo una prueba simplemente ya hemos retirado el componente que lo veamos que vean lo pequeñito que es pero te creo que lo coja ahí mira no es para que lo vean no es para que lo vean que lo que estamos lo que estamos tratando es milimétrico un componente SMD ahí bueno ya que me va a quitar otro no voy a repasar un poquito el estaño y veis que el zoom no negrea ni oscurece ni nada se ve bien no quema veis mira no de a ver el estaño no que sea tener en cuenta que esto es simplemente haciendo una prueba para el componente SMD hay que seguir unas pautas pero bueno para probar soldador el estaño no brilla el estaño que trae no es un buen estaño para electrónica veis como queda un buen estaño bueno lo mismo no te dejes acabado pero vamos lo importante no es el estaño que trae cada uno ya que trabaje con el estaño que uno quiera vale vamos a apagarlo apagado bueno punta como lo veis entonces que yo creo que ya soldado suelda ten en cuenta que tiene un soldado en las manos si claro entonces suelda no pero va bien no claro lo que habría que ver es la durabilidad de la punta cuanto tiempo dura el color de la punta que ha puesto azulada jamás lo he visto yo en puntas de de soldado de barato siempre se quedan en el metal y oxidan y este ha cogido un color azul como lo haría por ejemplo una punta de una JBC o cualquier equipo o cualquier equipo más caro normalmente tú compras otros similares y no llega a ponerse de ese color la punta no llega a la temperatura fuerte hasta que llegue a ponerse azulado bueno finalizando vídeo conclusiones precio precio calidad por 14 euros no vas a entrar con mejor pienso 14 euros 14 y 15 euros te trae pinzas te trae puntas te trae un flux que no quema 5,5 que no ha alegreado no ha oscurecido que ya para un flux que te hagas ya te tienes que ir a un unpech no te tienes que ir alguno ya de marca buena para que no funda con 180 grados y no va a quemar el flux sigue ahí vale bueno pues nada listo conclusión final para el precio que tienes más que aceptable aceptable digo lo mismo opino igual un precio muy muy bien muy bueno muy ajustado para la calidad que ofrece correcto muy compensado calidad precio pues nada venga despídete nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo vídeo subiremos este hombre y yo un vídeo de una cosa que estamos creando para todos ustedes que lo decimos no 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 déjalo ya hizo con la próxima y va a relacionar con reparación de centralita de coche y reprogramación vale que no es poco tanto como reparar bueno el nombre sí ecueltron ecueltron tanto reparar estas placas aparece por aquí en pantalla por aquí ecueltron por aquí aparece tanto como reparar este tipo de placas de automoción como reprogramar lo que son las memorias y hacer ciertas soluciones que están muy demandadas últimamente bueno pues nada así que ya lo veréis en los próximos vídeos espero que os haya gustado el vídeo un saludo y hasta la próxima aquí se despide también Francisco el filmmaker bueno venga hasta el próximo vídeo venga hasta luego